A ver, a ver, ese arte guapo, ¿qué pasa gente? Aquí estamos jugando Sibira DC, vamos a cedear un poquito, y bueno, estamos jugando aquí con Gago Le estoy haciendo zoom pero claramente no se ve y bueno, él va a ir a la línea de la jungla y a ver que tal sea puedo seguir si quieres nos enfrentamos a un Lee Sin jungla nos puede hacer invadir los primeros niveles habrá que tener cuidado, guardear y bueno, y se te olvida algo muy importante, tío, que se me olvida a mí siempre y las runas y las líneas están en la descripción ahí está, las armas y las runas en la descripción, ¿vale? chicas, hostias y un contra jungla vamos, Ibi, corre que cabrones, tío lo peor es que lo ha dicho él, los que le podrían hacer invade y adivina quién le han hecho invade me he subido la E de primeras, es mejor la Q, ¿vale? pero ya que no se han hecho invade, quería la E para guardear aquí las hierbas hostia, Blitzcrank medio, a P hostia, en serio yo le prefiero a D si voy a línea muchas gracias, chicos no, yo no pero cabrón, que me la aleja, hijo de puta yo te digo Blitzcrank a D, peta yo lo juego en top y es sencillo nada, chicos, relajaos un poquito, ¿vale? hostia, se sacó se me ha ido a parla dime alista la... ¿qué? AP claro, tío el top incluso en jungla tengo que traerlos, eh? tengo que traerlos, eh pues nada, chicos, vamos a ver qué tal se nos da aquí Maokai jungla deciros que la verdad es que, a ver a mí es un jungla y siempre me gusta además, Maokai, fue de los primeros junglas con los que empecé a jugar en plan en plan serio porque antes la W tenía bastante más rango ahora no tanto, pero antes tenía muchísimo más rango y estaba rotísimo esta jungla, tío gankear con este era lo más fácil del mundo ahora mismo la W, bueno, quieras que no tiene menos rango y lo dejé de jugar pero vamos, aún así sí, es un campeón que siempre me ha gustado en top está roto en jungla ahora mismo, pues bueno joder, esas... tío, estoy tirando las cosas como el puto culo, tío es un Lee sin jungla, así que tengo que tener cuidadito vale, voy a top uff, tiene toda la vida y yo no a la toma por culo de la alfombrilla uy, se me ha quedado bugado vamos, gatito tío, la skin es la hostia, tío en serio nos maximizamos la Q, vale y de ahí la W doble titua 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 vale, nos vamos a base ya como me mola el vaqueo, tío de esas skins, me encanta jajaja míralo hace un ruido, ¿no? si te ríes, hace ñ o así sí, el... sí, mira me encanta, mira, mira eso, eso jajaja puto gatito, tío que crack me encanta esta kill la verdad hice bien pillándomela jajaja 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 Estoy, ¿eh? Pero vente para acá, cabrón Bueno, que ya esté Ahí está, perfecto ¡Chócala, tío! ¡Vámonos! La verdad es que le han cagado un poco, ¿no? Dark, siente todo orgulloso de mí, joder Está viendo el directo Ya lo sé Un saludo, Batman, un saludo a Leo y a Ricarditos Y un besito a Beatriz Cristian también Vale, va bien la cosa, va bien la cosa Una doble de caza Esta partida ya está hecha Has ayudado bastante porque me estaba diciendo Dark me hacía counter Pero anda que también Es que ya están los huevos de ver a Dark con Kata Y ahora te tengo que ver a ti siempre con Kata, tío Bueno, si quieres me cambio a la próxima Es que soy muy pesado con Kata, tío No, hombre, a ver, no Fijad a quien queráis, pero joder Me ha quemado flash al mundo, eh, tío Tío, tío, me encanta el vaquio, tío Puta de skin No, incluso deprimido Sí, me voy a pillar la bota, vale Voy a aprovecharlas, ¿vale? Voy a top Tengo las botas en nivel 5 Bueno, la de movilidad Corro que flipas Estoy yendo abajo por si sobre BB Ya se, estoy yendo Si sobrevivís hago algo, eh Voy a igual, tiene ulti mundo Bueno, yo creo que al menos se la quitamos En un momento Entro de una, eh Entra, entra, entra Sin miedo, sin miedo Tú dale ahí Palpelo, niño Bueno, está bien Bueno, está bien Espera Mío, mío Ya está, ala Puta madre Word Bueno Vas a pulsar este y te pilas Nos hacemos el al... Ah, no, no ha salido Buah, tío, el alado antes salía súper rápido Y ahora... Coño, me queda todo Sorry Lo le saco Nah, vete a base si quieres, eh O bueno, hazte una oleada más si quieres Para sacar de bravo Eh, yo creo que es hora de que os vayáis botlane Porque el blitzcam no está Sí, por eso mismo No, mira, está ahí Vamos a por blitz Venga Vamos, de una, eh Eh, what ¿Qué cojones? Me cago en la puta Perdí mucho daño Cuidado No, 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 no No, hijo de puta Qué asco Creí que lo mataba con la ulti en la gu Te iba a decir que cuidado Que no pillé ninguna daga Y no le hice daño Ya Anda, que Bueno, no pasa nada No pasa nada Aún así, puto blitz, macho Uso bien En el tiempo correcto Las habilidades Yo lo digo Yo juego blitzcrank a D Por esa razón Porque Tú lo que haces es Dejar que te fusen Y como no tengas cuidado Lo metes bajo torres Imagínate si vas a D Ya, ya no es solo eso Sino que he intentado darle con la Q Porque al menos me pillaba Moría Pero moría el también Y no me ha dado tiempo A echarle la Q Porque me ha echado justo la Su Q Y luego la E En el tiempo justo Vale, le di a la Q Estoy yendo abajo No funciona Yo me quedo Yo me quedo No sé qué más han gastado Tengo prender Pero espera a mí Podría saber Me esperaba Déjalo Déjalo Dios, que no llego Me cago en la puta Chicos, ¿Undry? Venga Yo no puedo Yo... Uy, espera Mira, está Blitz por aquí Quiero poner en Warp Pero es que no me fío del Blithriank Lo pongo aquí abajo Por si va por la civil Mira como iba Vale, estoy... Hostias, vamos, eh No, no pilles Me cago en la puta Hijo de puta Tomad por culo mis cargas No, no, vámonos 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 Sí 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 Guau, que duro Te quedo con cero Sí, de pelotas, eh Dilo, dilo, puedes decirlo Es que eso duro, tío Estás a media hora Para conseguir la 25 Y luego que te matan dos veces Seguidas Muchas gracias a Jesús Por el follow Y también a Fev Hay cuatro Vale, estoy... Estoy yo por la zona, eh, chicos Yo no llego Vale, está la mierda Está la frutita roja Podemos ir ahora por zona, eh Mira, en cuanto a Lee Simba ¿Qué? Vamos a por zona, chicos Venga, va ¡Go! Vale, pues este Viste, este Yo estoy yendo Mundo de Desaparación Cuidado con la torre, eh Aviso Vámonos, vámonos, vámonos Está bien Sí, solo quería Oh, mira Vuelvo Perfecto Buena Tengo... Puedo meterme, eh Tengo Flash Y Q y W ahora Nada, vas a pusear Mis minions Míos Me lo ha dicho el gatito ¿Vas a tanquear tú? ¿Vas a tanquear tú o...? Sí, voy Coño ¡Hostia, no! Pobre chibi, tío Me ha hecho gracia Iba ahí Todo feliz Todo contenta Ojo, macho Que eso manta hostia Estás llevado, ¿no? Voy a ver si está Yo no voy Llevo seis cargas ya No quiero perderlas Sí, ya me piro Me piro He salido David He salido a Isma Uh, tenemos otro Isma Es que aquí me suele molar pillarme A ver Barra de las edades siempre Tú no tienes ulti, eh Sí, ¿no? Es que no puedo matar Ya, pero barra de las edades en jungla No es que me mole mucho Pero tú, está ultiando una Que se ha curado toda la vida No, a lo mejor me pillo Leco de Luden de prima Fíjate ¡Eh! Voy, 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 voy ¡Ainputo Comin! ¡Aguante usted! ¡Aguante usted! ¡Uy! Estoy yendo, nene Aguanta, aguanta todo lo que puedas, tío Bueno Intentate Pero si te has dado cuenta Ditto se ha buggeado No te has dado cuenta lo que ha pasado Nope Me he tirado la cual Dizzy Me he flasheado Me he flasheado aquí Pero ha vuelto para atrás No te has dado cuenta Eh, Gago, aquí hay pink, ¿vale? Bien, el gordo Gago sin perder el gordito ¡Uh! Está muy extraño Es porque no estoy en línea ¿No? Que sí, ¿no? Vale Vale, perfecto Aguanta ahí, Gago Gago, pues ahora alguna olera más Mmm... Tiene TP, tío Creo ¿No? Si tiene TP No lo voy No, si está bien Justo para cuando llegues Se queda en la mitad A ver, puede ir a por Blizz Pero off me El ulti creo que lo tiene Pero por eso es peligroso Hacerlo, eh Uy, mira a Lissing Voy a joderle... Uy, mira a Lissing Yo solo quería joderle a ese Estoy yendo Uy, espera Está yendo el BlizzCamp Uy... No, no estoy yendo, eh What? No, no, no No joda, loco Shit Qué putada, niño Pero, joder Otra vez a tomar por culo Las cargas en el bajo Ahí, qué bien Joder, macho Qué asco Nada Llevo a usar Flash Pero es que yo creo Que me mataban igualmente Un mundo Un Lissing Digo, mira, tío Paso de gastar aquí Cosas por gastar Ahí, tío No te llega a pillar El puto Blizz No la he hecho con ese Flash Pero bueno Blizz no es, eh Un puto Blizz Qué trolazo Y le gusta el pedazo No, eso lo digo yo, eh Si no lo digo, no sois Es que si digo otra cosa Dices que está mal Un besito, panda Un saludo a Milton Aro, Claudia El ulti El ulti le da velocidad Movimiento Cuenta, ¿no? Y Ronnie ya te saludé, loco No pide más saludos Y ya saludos Putos Voy ahora a bot, eh Si queréis Sí Yo también tengo ganas De ir a bot Vamos, gatito Uh, tienen aquí ping, eh No, que si no se van para atrás Tú no vengas, coño Déjame a mí solito No te quieren No, no, lo voy a eliminar Y voy a ir para atrás No te quieren, tío Puede entrar por línea No, es que nada Estar en torre Pero a la bestia Un dragoncito Teníamos que hacernos, eh Sí, pero es que está en la mierda Ese Y como venga el Blitzkamp Nos puede joder No Necesita que venga el ator No puedo matar al ator No, espérate Espera A aquel otro chico Piensa que He perdido mucho tiempo Con el rankear midi y tal Y que me mataste a la gran y eso Y un poquito de FK far No viene mal nunca Esta zona sola Bueno, le tiramos la ator A ver, espera Voy a hacerme el red Vale Vale El Isin a lo mejor te va a top Me acabo de hacer el counter ¿No? 5 ¿Cómo corriste hasta el Isin? Hola, ¿quién ha pasado? Porque hay un pin Tengo FFW Te puedo echar en un momento Creo que tiene ahí guard, eh Un boy para abajo ¿Qué hago? ¿La hacemos contra el pool al Isin? Sí, espera Prefiero hacerme la visión esta Que viene bastante bien ¿Gasteo patada el Isin? No, el Isin está en bot Y mundo ese, ese Tendrías que expulsar la línea, loco Vale, pusea o midi, ¿vale? No Me cago en la puta Vale, mundo en bot Pusea, pusea a top Pusea a top Isma, vete ya, vete ya A top Run, men No vuelvo a bajar a bot Me tengo que quedar en midi Tira a la Isma A ver si puedes Antes de que nos lo tiren En fin No, no puedes Al menos Yo creo que midi Si, midi lo rompo Ya sabes, pusea a full Top, tío Intenta romperla también Voy a ralentizar la oleada Que venga con mi gatito Ping Voy a tanquear un poco A ver, perfecto Están en drag, eh Están en midi Estoy yendo Vete por el río Yo iría Pero es que no tengo ganas O lo que voy a hacer Joder, mira que me he quedado Hijo de puta Mira que me he quedado La pared Porque digo Seguramente lo voy a meter Y aún así me ha dado El cabrón Lo voy a intentar hacer Y no Joder, es que A tomar por colmejai Que no me lo puedo llegar a tener Serio Joder, me hemos tirado dos torres Voy a ir tanqueo Tres Pues hemos tirado dos, ¿no? Tres No, pero digo Cuando estos han ido a bot Ah, dos Lul Voy a ir tanqueo más que nada Porque me voy a meter a full Voy a hacer que se mete a lo bestia Y necesito aguantarte Aunque me ha caído a P No he vertido Yo ahí lo dejo Un saludo a Renate Un saludo a Choclo Y a Gux Y a Lionel Y a Lionel Y a Lionel En esa partida la lleva yo también Y ahora con el puto Blitz No, ahora 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 Hay que tener que dar con el Glycer Y con el Blitz Vamos a hacerles el arma Vamos gatito Viene Debe hacerme Blue O Me lo dejas? Si me lo dejas Bueno, quédatelo si quieres Depende de como lo vayas Si, si Yo por mi me lo quedo Ostias Ya está, pa'l nene Vamos que te la ulti Vamos a defenderos Coño Lo que No muere el cabrón No, la puta No muere Menos mal que me quede Menos mal que me quede La ulti No, está bien Está bien No, no Vete, vete, vete Putas frutitas Me has ralentizado tú Putas frutitas Putas frutitas Tienes los huevos Voy a tirar un top Tío, me está moviendo raro En plan a ver si Buena, buena Argosho, tira a bot Si tuviera flash Me tiro TP a bot Y tiramos bot Hasta inhibitor No, no, no Hasta la tiro Bueno, no la voy a tirar Porque voy a quedar ya Vale, buena Que bien Voy a mid, ¿vale? Vamos a intentar hacer algo en mid Chicos, atentos, ¿eh? Vamos, vamos A full, a full, a full Sin miedo, Kata Sin miedo Joder, W, macho Es que tiene una mierda al cance Gracias Dios Puta zona Coño Justo me ha dado Julián, lo siento mucho Pero me la piro Perdemos por el Lissi Y por el Blitz Me cago en la puta Vale Bien, tomo la visión Tomo la visión Vete, vete, vete Esta partida está Complicadilla, ¿eh? Mola, mola Muy Mola, mola, mola Joder Necesito 1100 Para la fuerza de hacer al muerto Tío, me va a venir bien Es que entre el Blitzkan Que toca las pelotas Y el Lissi Madre mía De Dios No, no es que sí Poco plasta son Faltaba aquí Vete, vete No matamos ni de coño Bucaquesito en mid Estoy yendo Uy, CB Cuidado, becata Nada, si he estado 15 minutos Pegando a Mundo No muere No, no lo vas a matar Una ulti esa que tiene No tengo redan yo todavía Tienes que esperar hasta que tenga dos o tres objetos Uy, buena ahí, Morgana No tienes braza aún, ¿no? Ahora lo mejor sí No, Cata, pero Dios, que lo casa, tú Vamos, no Menos mal, tío Estamos y no me han muerto, cabrón Es que quiero estar atentos 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 Cago, metete, cago, metete Vale, vale, vale Hay puto coming La moto O la máquina No, me cago en la puta Tío, me cago en la puta Es que la W, tío Es que Buah, es que no tengo una mierda de rango, loco Cuidado, Lissin por ahí Siempre pasa lo mismo, tío Nunca llego Nunca Lissin por ahí, cuidao Lissin por ahí, cuidao No, mira el doll Lissin Dios, es que así me mata el puto Menos mal que estuve atento Y me fui con la W Tengo flash ya, eh O sea, ¿ha vuelto? ¿He visto ya algo? No, no, no volvió Ah, coño, era mundo Vale, me cago Me cago en la puta Ibas a decir Me yao, cago Sí Buah, tío, estoy en la mierda Vete, vete Utiliza la panda, utiliza la panda Sí, espérate Porque está el otro Aquí el ciego Nuestro amigo el ciego Va, qué mierda, tío Tío, es que me cago en la puta Estaba inmundo, tío Es que... La hostia Un saludo, Kiel Un saludo, Martín, Omar Joana Argollo, a ver si aguantas Confío en ti Corre Está la minion ahí Haciendo muralla china Decid que sí, chicos Zoom Buena Vale, dragón sale ya, eh Dragón sale ya Tengo curar Necesito visión Organa visión Tengo que conseguir la assist Está bien, eh En sí Mata la única Vale, la sin assist Chicos, Drake Es el infernal, eh Yo voy a guardearlo En 10 Entiendo como coño Mete tanto el mundo este, chaval Porque mete a vida Ya, pero no es normal Vale, chicos, vamos Eh, gago, estoy yendo, eh A full Tú que matas al mundo Malabra Te matáis, eh A ese A ver si lo no Le he hecho a prender Es que le iba a echar Le eché a prender al mundo Para que no se curase tanto Y le pudiéramos matar No tiene ulti mundo, eh Yo ahí lo dejo Vale, en 4 segundos Tengo mis vainas Vea, di a los dos, eh Di a los dos Vale, no puedo hacer más No What the fuck Joder Tío No, no debía, no Ya, sí Se ha quedado nada, eh Qué puto del mundo Uh, ese bracito Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira A Moirelia A Moirelia No tiene ultimundo, eh Oh, sí No, no Te ha quedado alone ahí, eh Ya Sí, vi ahí Sí, que podría saber Matasona, eh Iba a morir igualmente Irelia De que Al menos la zona la quité hoy Pero bueno, está bien Y te haberas hecho la cuádruple No, coño Está bien, joder Es matar a Isma Es worth Vamos, vamos Y ahora se mete Y se mete a la persona Ni dragón ni hostias ¿Para qué? Tío, yo A ver a Julio y ver Cuando estaba yo tanqueando ¿No? ¿Para qué? Tío, es que mola tanto Verte morir, Isma Sí, que cabrón Tío Que se compra Es un placer gratuito, tío Del segador de esencias Film infinito Sí No, cómprate, Isma Eh, cómprate Sanguinaria Te puedes comprar No, no Es mejor Cimitarra Cimitarra Bien, sí Cimitarra, Cimitarra Porque tienen esto Yo estoy pensando Hasta en hacérmela Hostia Yo te digo eso No, hombre ¡Uuuh! ¡Corre! ¡Ruuh! ¡Puta! Vale, ya no, ya no Bien El Drake es mío Viene Blitz, viene Blitz Ya estoy cagado Ya hay otro depo después, eh Hostia, ese brazo Me arrasó la nalga Eh, eh, que te reporto ¿Qué es esto? Yo una aleada y tú otra aleada Porque vení toda la por mi colega Soy Inelia salvaje Para esa misma Vaqueo aquí Me vaqueo Me voy a hacer un flan ninja, tío Tío, no No es fuerte ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Que va a Kasper, va a Kasper! ¡Mírale, mírale! ¡Qué bonito! Le pillo, eh Joder, macho Es lo que mete el cabrón ¿Y esa ulti de zona? No lo sé Había una mosca ahí No, vas a pulsar esto A full Bien, era guarda el mío Yo tengo ulti Si quieres por un caso al tibialar Podemos ¿Vecías? ¡Uy, tío! ¿Tú simes? ¡Ya, Skog! ¡Que tenía war, colega! ¡Que tenía war! ¡Que no llora el otro, tú! ¡Que no llora! ¡Van a chu! ¡Uy, chu! Vamos a por la torre Vale, está Lee Sin y mundo vivos, eh Y Blitz en 5 segundos Pero es que dime tú ¿Por qué coño el Lee Sin tiene war aquí? ¡Joder! ¡Mira que le he pillado justo, eh! Nada, vámonos ¡Que putada, tío! Mira que le he pillado ahí justo Pero nada Me temo Estoy pensando en mi cabeza loca ¡14 y 3! ¡Sos coputa! No Tienes que estar muy atento Pero yo cómprate un velo Ah, no, sí Un velo Me parece bien Joder, ¿as que hacía más que no jugaba con este, tío? ¡Coño, que bien, eh! ¡Cago, gago! ¡TP detrás, TP detrás, TP detrás! Vale, vale, vale ¡Gago, métete! ¡Que sí, coño! ¡Joder con el niño! Oye, ¿por qué no corro una mierda? Media vuelta Ahora no, me fío un puto pelo Yo que tú me iría Ahora sí que no Pero el tío no se supone que no ve ¿No se supone que no pueda dar de las plantas? ¡Qué gracioso! Vale, voy a hacerme el red Eh, buah, Siv está en bot, no Ya puedes correr, Siv Puse a top, eh Que están todos en bot Vale, vale La poseo No, 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 es mi far, es mi far, desgraciado La poseo, la poseo ¡Claro, claro! ¡Tú púséselo! ¿Eh? Que no, que no Que no Te reporto, ¿eh? Tú verás Tú no te crees Mierda Es que no me ha dejado ni uno de los cabros, ¿sabes? Farmea bien el puto monokai este ahora en jungla Por los ítems estos Tengo flash, flash W en un momento y hago Y aparezco ahí con mis gatitos ¿Qué haces? Yo puedo dejar por lo menos dos, vago Ahí, dos pequeñitas Vámonos No, vale, sin, eh Mira, polisina, polisina, polisina Se la hacemos ¡No! Va, sigamos a Casper Casper, Casper ¡Ey, estoy campeando! Cerdo No, ya no quiero No, 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 ya no quiero Vale, creo que aquí es mala idea, eh Sí, vámonos, chicos Que está mundo ahí en top, tío Esa le dice que... Vale, es ayudarme, ¿no? Necesitamos la visión esta, eh Perfecto Vámonos No, vámonos, vámonos Si eres la visión Sin más Mira, Jinx está en mid Esto es intentar pillar a Jinx entre todos Con un flash W Mío y ya está Vamos por aquí Vamos por aquí Mira, mira, Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin Falló el coco, falló el coco La última está para esto ¿Por qué? Porque voy solo No, hostia, Kata Hostia No, ya podéis correr, eh Run RUN RATITO PLAN Es todo para ralentizaros, cabrones Te has quedado sin champi Me cago en la puta Que ahora van a ir a mitad PUL Tengo ulti Vamos por detrás, chicos Focus, bleed Bueno, uff, chupese No, porque parece que Vale, bien, ahora sí Buena Bien, buena, chicos Uff, what? Me cago en la puta Una mierda No se puede ir Joder Tío La verdad es que no tenía que haber hecho ese flash Pero yo que sé Compañero A mí Joder, con la puta Ya que he hecho flash, a ver, me lo he dejado Ni siquiera Ni siquiera he quedado Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Vamos, 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 chico Porque habla como cubano ahora Tenéis mi ulti Como ahora le tiré una patada Vamos, ahí está Vamos, pillo, pillo, pillo Bien, de puta madre, loco Vámonos Vale, Jinx en bo... Uy, coño ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo curar Y ulti en 8 Y vosotros, si queréis Yo va que Podéis vosotros, podéis vosotros Venga, sí, sí Vamos a pillarnos esto ¿Qué coño? Vais a echarnos una risa, chicos Tengo un eco de Luden Ahí, by the face Porque sí ¿Por qué? Ni puta idea Vamos a hacer un poco de daño Que si no, esto no es gracioso Voy por aquí Por si intenta meterse en nuestra jungla Cosa que no creo Está el dragón Voy, voy, voy Aguanta, aguanta Irelia, no Uye ¡No, Vegetta! Y ahora me cago en la puta, tío Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Mañana Estás tú que sobrevivo yo a eso Ay, no sé para qué me meto Es que he visto Irelia, Diego Yo creo que a lo mejor Dope, penta Dope, penta Venga, salvo, loco Vamos, penta Vamos, dope Penta Penta Casi, eh A puntito, a puntito, eh Lo hemos visto, ahí Eso es que Blitzkan ha fallado No, eso no ha fallado el gant ¿No? ¿Veo? Esto es lío, eh No lo has fallado No lo has fallado, terás comido Pero No he pillado armadura Tienes el pelo de lada Tienes el pelo de lada Tienes el pelo de lada Es que Blitz Tampoco el que más jode es Lee Sin, tío Armadura, tío Es que es Lee Sin, incluso Ejen y Jinx Va a 17-3 Ya ves tú Lee sin ver Tengo ulti A los YOLO Yo estoy yendo a mid, eh Un besito, Nuria Vale, yo por aquí Dale, a negro, asegurada ¡Segurada! Para acá La relación mana ¡Pam por culo! Puto flash de los huevos Que ganas le he matado, eh Buenas, gosho Vale, Jinx que se la mata He hecho flash, Jinx no flash, ¿vale? La siguiente vez que pillamos a Blitz A Jinx está muerta, va Ya teo, ya teo Mira, está mundo por aquí, eh Voy a bot, ¿vale? Vamos a bot, Morganita ¡Hostia! ¡Hostia, chavales! Hay puto coming, hay puto coming Hay puto coming Puto coming, tú estás de puto coming Pero voy a morir igual, ¿eh? ¡Vamos, Morgana! ¡No! ¡Fuck! Tío, justo salta Me cago en la puta, tío Yo, de verdad Vas, te protejo, ¿eh? ¡Argucho! ¡Dale, loco! ¡Dale, dale! ¡Bueno, argucho! ¡Miku, Miku! ¡Le estoy leo! ¡Vamos! ¡Fuck! No me jodas que... No, muérete, puto Tito Aguanta, aguanta 30 segundos Que tengo TP Te tira ulti, ¿eh? Te va a tirar ulti a buscar jarro ¡Fuck! Nada, tío Es que no tenía mucho mana Si no habría tirado la ulti también Pero es que tenía tampoco mana Que digo, hago una cosa u otra Me habéis troleado con la trampa, cabrones ¡Fuck! Le hago con la trampa Yo tiro torre Va, worth, worth Sí, sí, sí Perfecto ¿No te paró un catarino? ¿No? ¿No ha tenido ulti jinx? Joder Lo penasho ¡Oh! ¡Me va a morir por tu... ¡Mi blue, coño! ¡Eso bracito loco! ¡Sk ese niño! Mira, 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 mira ¡Ven para acá! ¿Qué me ha pasado de nivel? Si es que yo creo que me mata jinx, ¿eh? ¿Uno para uno? A ti seguro ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, bien Una que está haciendo el red Sí Deja de la jinx Ah, sí, querido ¿Qué pasa aquí mi red? Vale, tengo la poti esta, ¿vale? Os voy a dar más velocidad ahora Ahora con la ulti de... ¿Qué era que no? Entre que corro un huevo Y con la ulti de CB Pillo a alguien de easy Tengo flash en breve, ¿vale? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! Vale, ya no Mira, voy tan mal Por meterme tanto en peleas Que hasta... ¡No, Morgana, no! Nada, vámonos, vámonos Hostias, oye, joder Una puntaja, ¿no? V doble, en un momento, eh Si veo que te he saltado No tengo E Ahora tengo E Tengo TP Si ponéis guard voy, eh O si queréis que un puse bot Podéis aguantar vosotros Aquí hay un guard Tú pusea, tú pusea Pero no moráis en mid, eh ¿Qué es el lead? Tengo TP, eh ¿Cuánta vida tiene el lead sin... Un huevo 3.300, es la puta madre ¿Qué desaparecen aquí? Jins top, Jins Eh, voy yo top, ¿vale? Tengo separadito, blitz, eh Buena, buena ulti Buenísima No me jodas No me jodas Gracias Coño, Nisin Ven, ven, métete en mi ulti Y te defiendo Coño Lul ¡Oh! ¡No! Van a nerfiar ¡W! ¡Bien! Ponte cerca, eh ¡Ay, perdona, Argollo! No, no pasa nada Chaval, ¿es que? Es que me ha quitado De la ulti 900 Me ha quitado Lysyn con la patata Puede ser un poco Pero con cuidado, eh Eso le da, Juan Es que me sabe muy mal Lo que pasó Luego Voy a pushar yo top Y los todos a mer Que si eso parece Saludos a Facundo Mbemir Para para Pa pam 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 Bien, Ángel de la guarda Ya lo tengo Sum Bien, ahora gorro Y ya está Para terminar Tengo que farmear Tengo que farmear, eh Dios, 200 de farme El puto Lysyn Wow Putasa, ¿no? Uy, mira mi blue Tipo, me molan los gatos, tío Coño Uy, ese brazo, tú Eso no me gusta Nooo No luches, no luches A ver si me voy a intentar robar el este Eh, Drake sale ya, eh Es el anciano Eh, ¿tenéis guarda ahí? Sí Vale, Sivio, estoy yendo Sivio, Sivio, Sivio Voy, voy, voy No, no le voy a dar No, no le voy a dar No le voy a dar Vale, está bien, está bien, está bien Al menos no ha muerto Coño Dios, qué susto me ha dado el cabrón Tío, estoy viendo brazos, tío Yo no sé si Me lo estoy imaginando, Yao Eh, aguantad Es que mirad como estoy en top Dime Vale, vale Coño, susto Eh, voy a por... ¡Blitz, blitz y blitz! Chicos, ¿dónde estáis? ¿No estabais aquí conmigo? Bien Buena, Morgana No puedes escapar, eh Ay, coño Le he dado un minion Me cago en la puta Cambio de focus Te lo he dejado ahí No, 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 no ¡Noooo! ¡Vamos, Sivio! Cuidado, valísim, valísim, valísim Ya Y yo he cagado Y yo he cagado Ya, coño Lo he visto Nada, yo me piro, eh ¿Qué lo te mentó, pibuseo? Pushear bot Pushear bot Un saludo de gamer Un saludo a... Tinso Y a Santi Vale, mira Estoy yendo, ¿vale? Voy a bot Lo baiteo Lo baiteo Oh, le has jodido la ulti, eh Sí, pero te tenés que haber ido moviendo, eh Me he quitado Me he quitado A básicos Me cago en la puta Muere ya Paleni ¡Vamos, gatito! ¡Ralentiza! ¡Vámonos! ¡Chócala! Así, sí Todo calculado No, orgullo Todo calculado Ahora, si matamos a Blitz Podemos hacernos, Drake Vamos a por Blitz, eh Vamos Corro, que flipas, eh Yo sigo andando, ¿vale? Yo sigo andando Ahí está ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eh, dragoncito Dragoncito, dragoncito, dragoncito Dragoncito, dragoncito Dragoncito Bien Vamos Coño, Diego No me contestan El otro se está volteando Digo Pues nada, chico Vamos Tenía las manos congeladas Y del aplauso Que acabo de meter Del aplauso Hombre, no voy a decir Del aplausito Hostia, pues estamos jodidos, eh Bueno Lysin acaba de salir Va a llegar, eh Va a llegar Va a llegar Y nos lo va a robar Y voy a quedar mal Vámonos Voy a quedar mal ¿Tendrás es Mike, no? Ah, no Van a por Irelia Perfecto Sí, tengo el Mike Pero es Lysin Yo lo que es Perfecto Bueno, para Irelia Que la jodan, coño ¿Tienes dragoncito, Irelia? Aprovechate ahí Del fuego de Guitor Argollo, me dejas el farm de bot Porfa Dios, nivel 18 Con todo eso que llevas Mola, madre ¿También? Porfa, déjame algo Y yo también Y tú no Ah, pringao No hay piedad No hay piedad Bueno, me voy a pillar el ZZ, eh Sí, sí, sí Sí, niño, sí No, hay una poti, una poti Ay, sí, sí Van con papi poti Eh, está el rey de Sivir Mío, mío Mío, mío Me lo pido Un saludo a Sebas Un saludo a Gorky Eh, varón, 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 varón Coño Bombas, bombas Cerra Ya, los celos Vamos, niños Bueno Tuti frutiii Uuuh GG, chicos GG Con esta vaina, eh Ojo, yo me quería quedar aquí el casco No me dejáis un aquí Vamos, chicos A terminar Terminar, terminar Terminar Todo por todo Bueno, vale Que yo he entrado ahí con mi ulti A dar amor también, eh Sí, pero quién se ha metido el primero Quién se ha metido el primero Ya, veo porque no estaba yo ahí Que si no me habría metido yo el primero Yo también soy un machote Sí, sí Seguro, seguro Yo soy un macho alfa Yo ahí lo dejo Eh Nada, sudad de Lee sin romper, romper, romper Dos inibis Buah Salen todos, eh Y no sé yo Vámonos Yo tengo Bot, bot, bot Yo tengo De morgana, di que sí Llega de un básico Me he hecho yo todo Me piro Chao Es que me importa, tío Un saludo a Diego Vale, tengo el ZZ, chicos A ponerlo a bot Todos a bot, eh Ya tú sabes Eh, voy yo a todo Y vosotros aguantáis en bot No lucháis Contigo, novito Vamos, vamos Voy a ¿Qué hace? Tú, tú, tú Y los 500 de AP Y casi 200 de armadura Y 200 de Tú, tú, tú Casi 200 Tengo ángeles Voy a bot y tengo El ZZ, eh Yo ahí lo dejo ¿Vosotros creéis que me puedo hacer el 2x1? Lo voy a poner más pego de torre Vamos a pulsar esto a full Y pongo el ZZ pegado, ¿vale? Esquivad la ulti de zona, sí Puto Lee Sin Que tiene la mierda esta Eh, 3x1 3x3, 3x1 Chavales Vale, 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 sí Hazme perder tiempo Yo seguro Mira mi vida Va, vamos, vamos A full ZZ Tanqueame esta Tiro Buah, está al mundo Perfecto Joder, el puto balón De Lee Sin La hostia Nah, torre, torre Uy Se me fue un poquito el pico Tiro ya Tiro ya, Tiro ya, Tiro ya Buena, sí No, no, no No pueden romperlo, eh No, mi ZZ Cabrones Nah, vámonos No, no Ay, Dios ¿Dónde va Julián? Ni puta idea Corre, Julián Gatito Está muerto, está muerto No, Julián Joder, pongo un guardón De ahí hay uno Dí que sí Tiro ya, me he acabado Mira a mí, mira a mí Vete a mí Dí termina si quieres O hazte alguna buena Puño, mira a to Putísimo Me hago TP, tío Me hago TP aquí Y me impulsión Sí, sí, sí Buah, pero es que no aparezco Tío, se me va a morir Voy a morir Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Oh, gracias por el teletransporte Sí No me jodas que Una mierda Morete, cojones No, Cata Ángel, 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 ángel Ya lo sé, lo sé Ya ahí, estaba tanqueando yo De nada Uy, no Morí Pero bueno, de nada, eh Miramos la torre de honor, cagao Bien Es mi honor Dale, papi, dale Joder, qué partida, tío Nada, terminarla de a cojones La torre, la torre, la torre Que solo queda un falete ahí tanqueando Falete Por ir a por mundo, mira cómo se ha quedado así Si es que, si es que Va, hay otro falete Ya ganamos, ya ganamos Falete Y pues ya por tanquear antes Eso es normal Tanquea hasta ahí Y una de Tower Hits De la bestia, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! ¡Un básico más! ¡Uh, uh, uh! Te la hizo, güey Te la hizo Ya está Vale Vámonos, partidaza Partidaza Estás tú que esta No la subo Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, like Dejadme en la queja Y en el comentario ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente Chao Dios Joder, macho Qué entusiasmo Y en el comentario ¡Gracias!